No puedo creer. La madre tenía que saberlo. ¿Por qué no te sientas, Meltem? Vamos. Incluso pensaste en divorciarte. ¿Cómo es que nosotros no sabíamos esto? Si Selim se hubiera quedado callado, eso significaría aceptar la situación. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. No escondemos nada a nadie. Ya somos una familia. ¿Fatma Gul, te puedo pedir algo? Hay una pieza que tengo que desmontar y reparar. ¿Me puedes prestar una bolsa para que no toque nada con las manos sucias? Ah, y sería bueno si me das un periodo contiguo. No. ¡Gracias! Gracias. Ponlo ahí si quieres. Tengo que reemplazar una pieza. Eso va a servir por un tiempo, pero volverá a fallar. ¿Qué hacía tu papá? Porque sabes reparar muchas cosas. Quería saber si te lo enseñó él. Era carpintero. Era el mejor del pueblo, lo decía el maestro Galip. Mi maestro. ¿El que se murió cuando llegamos aquí? Él decía que mi padre era un artesano. Eran socios en el mismo taller con mi padre. Uno era herrero y el otro carpintero. Eran capaces de hacer lo mecánico, lo electrónico. Yo los observaba. Me acuerdo de muy poco, de algunos chistes. Cuando yo me aburría, me pasaban piezas rotas. Yo jugaba a desmontarlas y luego las montaba. Eso. Yo era muy pequeño. ¿Qué? No, no. No lo. Ojalá. No, no podamos pasar tu perfectas interior with pequenas. No. Lo tanto como como 36 existe los proyectos. Sí, proténtenos. E aí, en continuación... Gracias. Mamá, bienvenida. Gracias. ¿Qué estás haciendo? No funcionaba, así que estoy yendo. ¿Y tu mamá, a dónde fuiste? Gracias. 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 Ya no te preocupes más. Todo va a estar bien. Y cada uno seguirá con su vida de alguna manera. Ya vas a ver que todo se arreglará. Así es. Eso parece. Yo también voy a seguir adelante, lo juro. Vamos, Ebena, cambia esa cara, por favor. Mi pequeña. Vas a ver que todo va a salir bien. A lo mejor nos costará olvidar, pero intentaremos hacer lo mejor posible. Todos estamos esforzándonos mal. Gracias. 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 Que disfruten. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Mi habitación también está en este piso. Es un buen hotel. Tiene buena ubicación. Está cerca de todos lados. Podemos irnos al hospital de aquí fácilmente. Hasta que encontremos una buena casa, nos quedaremos aquí y hoy... voy a empezar a buscar otro lugar. ¿Tienes dinero? Ese no es problema de ustedes. Quiero saber de dónde sacaste ese dinero y luego podemos seguir, Mustafa. Ya basta, es suficiente. Siéntate, porque queremos saber todo lo que pasó. Ya te lo dije, mamá. Todo va muy bien. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué saliste de esa casa tan rápido? ¿Por qué todavía conduces ese auto? Dime. Alide, tu mamá está muy triste. Habla, cuéntanos qué pasa. Los Yacerán me ofrecieron un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Luego les cuento los detalles. Pero está claro que tendré una posición importante. No mientas más. Por favor, confiesa. ¿Qué tienes tú que ver con ellos? Dime. Si no me crees, ¿por qué me preguntas? A ver, espera. ¿Pero qué es lo que haces? No nos metas en más líos. Papá, no. Papá, no. Papá. 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 Gracias por ver el video.